Os presentamos Isdynceutix Melaclear, un gel serum antimanchas de uso diario, que corrige y ayuda a reducir las manchas en la piel, además de limitar la aparición de nuevas hiperpigmentaciones. Es ideal para todo tipo de manchas de origen solar, acentuadas por factores como la edad, embarazo o imperfecciones. Formulado con una combinación de ingredientes despigmentantes que ayuda a prevenir la activación de las cuatro fases de la melanogénesis. Contiene ácido tranexámico, niacinamida y butilresorcinol. Además, está formulado con una potente combinación de ácidos como el ácido salicílico, el ácido mandélico, el ácido fítico y la gluconolactona. Como hemos visto, muchos de estos ingredientes están revolucionando el mundo de los productos despigmentantes. Además, de forma combinada ayudan a prevenir la activación de cada una de las cuatro fases de la melanogénesis, lo que hace que el producto tenga una alta eficacia y unos muy buenos resultados clínicos. Isdynceutix Melaclear ha sido testado clínicamente, demostrando un 71% de reducción de manchas. Y con resultados visibles en tan solo 14 días. ¿A que parece increíble? Fijaros ahora en estas fotos antes y después de usar el producto. En estas fotos before and after vemos una unificación del tono de la piel y además una reducción de manchas. Unos resultados totalmente espectaculares. Es apto para todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles y se puede usar durante todo el año, incluido verano, siempre con fotoprotección. Otro detalle importante es que Isdynceutix Melaclear cuenta con Ecorefils, que permiten recargar el producto tantas veces como queramos y además nos permiten ser más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Gracias a los Ecorefils reducimos en un 69% las emisiones de CO2. Usamos un 61% menos de agua. Además, reducimos en un 81% el peso del pack y también reducimos en un 66% el consumo de energía. Os animamos a probar Melaclear cuanto antes. Ah, y muy importante, recordad que escaneando el código QR que encontraréis en vuestro Melaclear podréis acceder a experiencias exclusivas en la comunidad Lobistín. Con Isdynceutix Melaclear nos atrevemos a decir ¿Resultados visibles? Manchas invisibles.